Buenos días y bienvenidos a una mañana en los Salmos Comunidad Cristiana. Ojalá que tiene su café al lado, su Biblia abierta y algo para tomar apuntes mientras estudiamos este el Salmo 5. Salmo 5. Lo invito al Salmo 5. Vamos a leer la introducción y los primeros dos versículos juntos. Y ojalá que podamos recibir las herramientas requeridas para entender el Salmo 5 y para poder estudiarlo más profundamente en nuestras vidas. Lo invito al Salmo 5. Al músico principal sobre Nihilot, Salmo de David. Nihilot es una palabra hebrea que significa instrumento de aire o instrumento que requiere soplo. Se refiere tal vez a un instrumento similar a una flauta o algo por ahí. Y este himno era cantado con ese instrumento usado. Vamos con el primer versículo y el segundo. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Estos dos versículos son excelentes para comenzar porque nos dicen de qué se trata este Salmo. Y de aquí se va a desarrollar el tema principal del Salmo 5. Le vamos a darle el siguiente punto grande que se encuentra en este pasaje que domina el Salmo 5. El tema grande, el punto grande del Salmo 5 es la petición de un creyente pidiendo por auxilio de los enemigos crueles o malos de Dios. Este es el punto grande del Salmo 5. Esto no es difícil ver. Vamos a ver esto rápidamente en los primeros versículos para ver que esto es una petición. Este himno está presentando una petición. Versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Mire la segunda línea del versículo 1. Considera. Mire el versículo 2. Está atento a la voz. Y luego dice en la segunda línea. A ti oraré. Mire el versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Y si seguimos leyendo el Salmo en el versículo 8 en adelante, él está pidiendo peticiones. Guíame, Jehová. Enderece delante de mí tu camino. Sabemos que este Salmo es una petición. Es un Salmo presentando un clamor hacia Dios, pidiendo por algo de Dios. ¿Qué está pidiendo el salmista? Acuerdo al Salmo, él está pidiendo por ayuda. Mire de nuevo el versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Hay un poquito, hay una aflicción que está pasando en el salmista. Y la aflicción se nos da a conocer mientras leemos el Salmo seguido. Mire el versículo 8, donde vemos la expresión de lo que está ocurriendo con el gemir del salmista. Versículo 8. Guíame, Jehová, en tu justicia. Y luego dice, a causa de mis enemigos. Algo que vemos en el Salmo 5 es el tema dominante del Salmo. ¿De qué se trata este Salmo? Este Salmo, como hemos visto, es un clamor, una petición por auxilio de los enemigos de Dios. Y los enemigos de Dios, se nos dice que no son simplemente los enemigos de David, sino que son los enemigos de Dios que están atacando el salmista. En el versículo 8 vimos a causa de mis enemigos. Pero algo interesante es que estos enemigos primordialmente son los enemigos de Dios que ahora se están oponiendo al salmista. Lo voy a invitar a que vea el versículo 10, la última línea del versículo 10, donde David habla de los enemigos que lo están atacando. Dice de ellos, ellos se rebelaron contra ti. En otras palabras, el Salmo se trata de un auxilio. Ayúdame, Señor, porque los enemigos tuyos están contra mí y son malos, son impíos. De esto mismo se trata el Salmo 5. Vamos a hacer una segunda observación. El Salmo 5 tiene conexión con el Mesías del Salmo 2. El Salmo 5 tiene conexión con el Mesías del Salmo 2. ¿Se recuerda cuando empezamos una mañana en los Salmos? Una de las cosas que les mencioné que va a ser clave para entender todo el libro de los Salmos, este himnario de Israel, va a ser recordar que el Salmo 1 y el Salmo 2 son las llaves para entender el resto de los Salmos. En cada uno de estos Salmos vamos a encontrar referencias que nos dirigen para atrás al Salmo 2. Por ejemplo, recuérdese que en el Salmo 2, la imagen que estamos viendo, las imágenes vívidas, empieza el Salmo 2 con una rebeldía de los habitantes de la tierra. ¿Se recuerda? Están diciendo, vamos a deshacernos de las cuerdas y del señorío de Dios. Y Dios responde a esto diciendo, pues, esta tierra me pertenece a mí. Y en el versículo 6 del Salmo 2 dice, yo voy a establecer el reino y el trono de mi Mesías, mi Mesías. Y dice que lo va a establecer en Sion. Y luego, después de eso, les da una advertencia a los habitantes de la tierra, después de que establece su rey y su Mesías en la tierra. Y les dice, mi rey va a gobernar. Él es mi hijo. Yo lo engendré y le voy a dar a él, acuerdo al versículo 6 en adelante, las herencias, la tierra. Y luego escuchamos que el que no esté escuchando estas advertencias, en el versículo 9 del Salmo 2, dice que él los va a desmenucer como una vasija del alfarero. Y que lo va a hacer con un cetro de hierro. Y aquí lo que estamos viendo es una imagen del rey de Dios enfrentando a sus enemigos y los va a destruir. No hay ninguna oposición en el Salmo 2. El Mesías de Dios va a reinar. Vemos la Supremesía del Mesías de Dios sobre la tierra, tomando para atrás lo que le pertenece a él. Y luego siga conmigo un poquito más, porque si se recuerda, en el Salmo 2, el rey de Yahweh, el rey de Jehová, da misericordia a los enemigos. ¿Se recuerda el versículo 10 en adelante? En el versículo 10 en adelante, el Mesías le dice, considerad sus decisiones. Recibid amonestación. Déjense enseñar. Y luego hay un imperativo misericordioso, donde Dios dice, honrad al Hijo o besad al Hijo. Le está dando una oportunidad de arrepentirse. Le está dando una oportunidad ofreciendo misericordia y paz a estos enemigos y habitantes de la tierra en el Salmo 2. Y al final del Salmo 2, no se olvide esto, dice, bienaventurados todos los que en él encuentran refugio, o los que en él confían. Esa frase es muy importante, porque la vamos a encontrar repitida en los Salmos, y lo vamos a encontrar aquí, en el Salmo 5. Bienaventurados todos los que en él confían, o la palabra puede ser traducida, encuentran refugio. La idea ahí es que esta persona puede encontrar perdón y misericordia, y hay gozo. Bienaventurado significa eso, dichisísimo, felicísimo, porque ha encontrado perdón cuando era enemigo de Dios por medio del Mesías. Ahora, recuérdese que la segunda observación del Salmo 5, es que el Salmo 5 tiene conexión con el Salmo 2. Déjeme demostrarle esto en el Salmo 5. Vaya conmigo a este, el Salmo 5 en particular, vaya conmigo al versículo 11, porque vamos a ver algo que nos va a dirigir hacia el Salmo 2. Dice, Alégrense todos los que en ti confían. Después de que el Salmista en el Salmo 5 habló en el versículo 10, de los enemigos que se están rebelando en contra de Dios, el Salmista luego usa en el versículo 11, dice, Pero todos que, alégrense todos los que en él han confiado. Confiado, es la palabra hasá. Y hasá, es esa palabra hebrea, fue exactamente la misma palabra que se usó en el Salmo 2.12. Bienaventurados, todos los que en él hasá, todos los que en él confían, encuentran refugio en el Hijo. De nuevo, el Salmista nos está conectando al Salmo 2. En otras palabras, parece ser que el Salmista es uno de los que ha confiado a hasá, en el Hijo y en el Mesías de Dios. Y está recordándose, los que han confiado en él, en verdad son bienaventurados, son dichísimos, son alegres, ellos están protegidos, ellos están bajo la cobertura de Dios. Esto también lo vemos de nuevo en el Salmo 5, en el versículo 2. Mira lo que dice el Salmista cuando comienza el Salmo 5. Dice, Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Esto también es una frase que nos liga de nuevo al Salmo 2. Nos lleva al versículo 6 del Salmo 2, donde Jehová responde a los enemigos, diciéndole, Yo he puesto a mi Rey sobre mi santo monte Sion, y esto no va a cambiar. O sea, el salmista está regresando a esas frases, y trayéndolas de nuevo al Salmo 5. Lo que estamos viendo, y lo que deseo que veamos para entender el Salmo 5, es que el Salmo 5, por lo que está diciendo el autor, está ligado, y tiene conexión con el Salmo 2. Veamos el trasfondo del Salmo 5, por medio del contexto del Salmo 2. O sea, recuérdese el punto grande del Salmo 5. El punto grande del Salmo 5, el creyente está pidiendo un auxilio de Dios, por los enemigos de Dios que lo están atacando. Ahora, recordémonos la conexión del Salmo 5 con el Salmo 2. Esta es la imagen que estamos viendo. Quédese conmigo. La imagen que estamos viendo es esto. Dios está trayendo juicio, y va a traer juicio seguro en contra de sus enemigos, porque somos rebeldes. Los descendientes de Adán se han revelado, han declarado su autonomía propia, y no quieren el señorío del buen señorío de Dios. Y se han olvidado que esta tierra no les pertenece a ellos, sino a Dios. Y Dios ha establecido su Mesías, que va a gobernar y va a destruir la rebelión. Pero Dios, en su misericordia, por medio de este Hijo, está ofreciendo perdón hacia los rebeldes. Y Él les ofrece misericordia por medio del Hijo. Pero no todos están recibiendo esa misericordia. Algunos, por la buena voluntad de Dios, han reconocido que son enemigos, y han venido hacia el Hijo del Salmo 2, diciendo, Ten piedad de mí, ten misericordia de mí, quiero tu paz, tú eres un buen rey. En cierta manera, lo que estamos viendo es los rebeldes humillando sus corazones hacia el Hijo. Y de ahí, se transfieren del reino de tinieblas y de autonomía propia al buen señorío del Hijo. Pero esta es la situación. Al momento que hacen eso, al momento que hay esa transformación por medio de Dios, en cambiarlos de hijos de ira, a hijos de herencia, por medio del Hijo y el Mesías, todavía están los habitantes, los malos que están en contra de Dios. Y ahora parece ser que los malos no solamente están en contra de Dios, sino en el Salmo 5, vemos que ahora los malos, los impíos, los que no quieren el gobierno de Dios, ahora están en contra del rey, su gobierno y su reino. Están en contra del pueblo que se ha humillado y se ha sometido bajo el señorío de Dios. Esto es lo que estamos viendo, una conexión con el Salmo 2. Esto nos lleva a otro punto muy grande y otra observación. Y esta observación es la siguiente. Los que acuden y encuentran refugio en el Hijo de Dios, ahora serán perseguidos por los enemigos de Dios. Los que han encontrado confianza por medio de la fe han acudido al Hijo por la misericordia, el perdón y la reconciliación con Dios antes del gran día del ira y del juicio que viene a la tierra. Ellos ahora serán afligidos y serán atacados injustamente por los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios se han vuelto en los enemigos de su pueblo. Es muy similar a lo que nuestro Señor Jesús dijo cuando Él dijo, Si me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes también. Si me perseguieron a mí, van a perseguirlos a ustedes también. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó en el San Juan 15. O se oye muy similar a las palabras del apóstol Pablo, cuando Pablo le dijo a Timoteo que todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús sufrirán penalidades o van a sufrir persecuciones. Esto es lo que estamos viendo en los Salmos. Vemos a David y a los creyentes confiando en el Hijo, pero en el Salmo 5 vemos que están recibiendo aflicción de los enemigos de Dios. Es por eso que el Salmo 5 empieza con eso. Escucha, ojo a mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Y luego en el versículo 8, guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Los enemigos de Jehová se han vuelto en los enemigos de su pueblo. Pero esto no es razón por cual temer, porque Dios no será vencido. Y lo que vemos aquí es un llamado a confiar en Jehová en el medio de injusticia, ataques injustos y los enemigos crueles que siguen persiguiendo al pueblo de Dios. Esto es uno de los puntos centrales y temas, no solamente del Salmo 5, sino lo vamos a ver repetido en los Salmos. Ahora, sí, quiero hacer una última observación teológica. Y esta va a ser un tema también que va a seguir resaltando en los Salmos, y lo vemos en el Salmo 5. Y es la siguiente, es que hay Salmos imprecatorios, Salmos imprecatorios. Y Salmo imprecatorio, ya lo empezamos a ver en el último Salmo que vimos en el Salmo 4 y en el inicio de los Salmos. Salmos imprecatorios se refiere a un Salmo, viene de una palabra que se refiere a palabras que expresan el daño de los enemigos. Palabras que expresan daños a los enemigos. Por lo tanto, Salmos imprecatorios tienen que ver que a veces dentro del Salmo hay palabras, sea que vienen de la boca de Dios o vienen de la boca del salmista, que expresan daño hacia los enemigos. Y esto ha causado a muchos creyentes a moverse un poco, porque dicen, ¿qué no nuestro Señor Jesús nos enseñó a voltear la otra mejilla? ¿Qué no fue el que nos dijo que oráramos por nuestros enemigos? Seguramente esto es cierto, y seguramente esto no contradice cuando veamos un Salmo imprecatorio. Salmos que ofrecen expresiones acerca de daño a los enemigos. Y esto es lo que aparentemente estamos viendo en estos Salmos. Lo invito a que lo observemos en el Salmo 5. Escuchemos lo que el salmista pide en el versículo 10. Dice, Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Aquí vemos ese tono imprecatorio del Salmo. Palabras expresando un daño hacia los enemigos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los Salmos imprecatorios? ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos en estos Salmos? Pues quiero compartir con ustedes por lo menos tres observaciones acerca de los Salmos imprecatorios para poder entenderlos. Primero, recordémonos que ya Dios estableció juicio en contra del mundo impío. En el Salmo 2, así lo vimos. Él va a desmenuzar a los enemigos como una vasija del alfarero y va a quitarlos de esta tierra. Va a castigarlos. Y nosotros sabemos que Dios traerá castigo eterno hacia el impío. So, cuando Dios hace esto, nadie puede decir que Él es injusto. Recordemos que Dios es santo y justo y Él ha sido ofendido por la humanidad. Se han opuesto en contra de Él. Y Dios, en su buena justicia, en su rectitud, tiene que corregir y traer castigo al impío y al rebelde. Que nadie le ocurre a Dios de injusticia cuando sabemos que Él tiene que establecerla. Y esto significa traer juicio al impío. Y esto significa que Dios es bueno a hacerlo. Ninguno de nosotros vamos a decir que un juez debe de dejar ir a alguien violento en las calles. Todos vamos a afirmar, no, ese juez debe de hacer algo acerca de esa ofensa, esa violencia. Así que, lo primero que tenemos que observar acerca de los salmos imprecatorios es que Dios es santo y va a traer juicio seguro hacia todo impío. Y esto incluye a usted y a mí si no hemos venido y acudido al Hijo. Esto nos lleva a la segunda observación acerca de los salmos imprecatorios. Cuando veamos estas palabras que expresan daño hacia los enemigos, no nos olvidemos que Dios es justo y va a traer juicio. Y segundo, que Dios, aunque es justo y va a castigar al impío, ha ofrecido misericordia en su Hijo. Dios es santo, justo y amoroso, misericordioso. Esto lo vemos y no lo vemos dividido en las Escrituras. Vemos esto en el Salmo 2, también en ese Salmo 2, donde Dios va a traer juicio a los rebeldes. Pero ofrece misericordia en el Hijo. Dios en el Hijo, y nosotros conocemos el Evangelio, ha enviado a su Hijo a tomar el castigo del impío. Él ha sido el sustituto sacrificial, la expiación, donde el castigo, la ira que merecemos nosotros, ha sido justamente pagada y recibida en el Hijo. El Hijo que gobierna las naciones. Es el Hijo y el siervo que se entrega por sus enemigos. Entonces, cuando veamos palabras expresadas acerca de juicio y daño a los enemigos, nunca los separemos de que esto es justo de Dios, y de que Dios ha ofrecido misericordia a los rebeldes. Esto implica que ellos están rechazando esta misericordia. Y otra cosa, David ha orado por sus enemigos. Recordémonos del Salmo 4. Mire conmigo lo que él dice a los enemigos de Dios que están causándole daño a él. Salmo 4.2. Le dice a ellos, Y escucha esto, les da una amonestación. Dice, De nuevo vemos esta invitación de misericordia dado a los enemigos de Yahweh. En otras palabras, cuando veamos las palabras de Salmos imprecatorios expresando daño hacia los enemigos, no nos olvidemos que Dios está ofreciendo misericordia a sus enemigos. Y incluso el salmista, no nos olvidemos que él mismo está orando por ellos, y expresando palabras hacia ellos diciendo, No hagan esto. Volteen de sus ídolos. Miren lo que Dios ofrece al justo, lo que vimos en el Salmo 4. Y acudan a él, confíen en él, confíen en el Mesías, no sigan en su camino. Esto es lo mismo que vemos enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Así que ya vimos las primeras dos observaciones. Dios es justo. No nos olvidemos de eso cuando veamos los Salmos imprecatorios. Dios ofrece misericordia, esa es la segunda observación, en la cruz en Jesús. Y tercero, la salvación de su pueblo, cuando Dios conteste la petición de David, automáticamente significa que al contestar su petición y rescatarlo de los ataques violentos del impío, automáticamente significa que esto traerá juicio hacia el impío. Esto es lo que estamos viendo aquí. Y de nuevo, una ilustración que me ha ayudado a entender un poco acerca de los Salmos imprecatorios, estas expresiones de daño, es la siguiente. Imagínese esto. Hay alguien en su vecindario que usted ha tratado de alcanzar con el Evangelio. Le han mandado tratados. Usted está orando y llorando por esa persona en la noche, pero esa persona no está escuchando. Esa persona no quiere el perdón del Mesías y no lo quiere a usted. Así que empieza a perseguirlo. Y un día, después de perseguirlo y perseguirlo, ya le has caído tan mal que él ha decidido juntar a sus enemigos y venir entre la noche a buscar tu casa. Te va a perseguir por seguir al Mesías. Y estás durmiendo con tu familia, cada persona en su hogar, y quebran la ventana. Vienen combates, pistolas, navajas, y entran a tu casa. Tu corazón empieza a palpitar y tú te levantas. Y vas a decirles, cálmense, no hagan esto. Pero empiezan a causarte daño. Y empiezan a causar daño a tu familia. Entonces tú vas y clamas a Dios diciendo, Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. El Salmo 5. Levántate y escucha mi voz. Cuando Dios escucha la voz del justo que ha confiado, automáticamente significa que al salvar y rescatar a su pueblo del impío, esto implica que la mano o la fuerza del violento se va a quebrar. Eso es lo que va a suceder mientras los golpes caen y los golpes caen a los que amamos y pedimos auxilio y le hemos dado advertencia. Es Dios quien trae juicio hacia ellos que iba a venir y va a venir seguramente. El Salmo imprecatorio no es un deseo de que Dios traiga mal hacia nuestro prójimo. Es una verdad de que si el enemigo de Dios, que nosotros nosotros éramos enemigos en algún punto, no voltea de sus caminos, cuando Dios rescate a su pueblo, automáticamente va a traer el juicio hacia el impío que ataca el nombre de Dios y a su pueblo. No es un deseo de mal, es una verdad y una advertencia hacia el impío. Con eso en mente, en el Salmo 5 vemos dos cosas. Vemos un ánimo para que ha confiado en Jehová y su Mesías. Porque Dios está atento y le está diciendo mantente en tu lugar de fe y confianza. Alégrate porque el fin no será violencia para ti. El fin no será el juicio para ti, pues el Hijo lo ha tomado. So iglesia, animaos. Animaos en la injusticia. Orad por vuestros enemigos. Pero también, segundo, vemos en el Salmo 5 una advertencia de nuevo, misericordiosa, por medio de Dios, por medio del salmista, por medio de las Escrituras, hacia el que está causando daño al pueblo de Dios, pero aún más, odiando las cosas de Dios. Son enemigos que se han revelado en contra de Dios, de acuerdo al Salmo 5. siguen causando blasfemias hacia Dios, rehusando, sometiéndose al buen señorío del Mesías que fue crucificado por sus enemigos y ahora están persiguiendo a su pueblo. Oh, recordemos estas verdades en nuestras injusticias. Recordemos que Dios es fiel a sus promesas y como el salmista presentemos nuestras peticiones en la mañana confiando en Dios. Esto es el punto grande del Salmo 5. Creyente, confía en tu Dios en la injusticia y presenta tus peticiones delante de Él, que Él traerá auxilio en su debido tiempo.